¿Qué pasa chavales? Tenemos este equipo MyClub, sí, hoy vamos a tener un nuevo vídeo de MyClub, no un nuevo equipo Tenemos este equipo, ¿vale? Tengo este equipo y vamos a abrir unos cuatro representantes, ¿vale? Sin más Eh, sí, no sé cuánto va a durar el vídeo, supongo que va a ser un vídeo interesante Porque tenemos jugadores destacados del Barça, tenemos jugadores destacados del Arsenal Y vamos a abrirlo, vamos a abrirlo todo, tengo mil monedas, tengo suficiente para abrir eso Y bueno, como digo, quería enseñar a mi equipo para que veiese, bueno, pues, qué hay de mejorable, ¿no? Tenemos aquí a Lulic, que nos tocó, lo he probado de lateral, bueno, no es malo No es malo aunque prefiero Carabajal, o prefiero un lateral que pueda salir en este representante del Barça No sé si está Jordi Alba, la verdad, pero si estuviese Jordi Alba, sería bastante clave que me saliese Evidentemente firma Suárez, firma Messi, pero no es fácil, no es fácil que salgan estos dos jugadores Como digo, vamos a abrir representantes del Barça, vamos a abrir representantes del Arsenal Y vamos a abrir también un par de bolas plata de estas mínimas y también un Premium Agent que tengo por ahí Así que nada, creo que va a ser un vídeo interesante Y vamos a ir viendo qué sale Oye, en estos no espero nada, sí lo espero, en el representante del Barça sobre todo En el del Arsenal, bueno, pues veremos qué hay No tengo claro lo que hay en el del Arsenal, pero lo veremos y a ver qué toca Tenemos aquí a Dumbia, Dumbia leyendo del FIFA Dumbia leyendo del FIFA me toca en el PES Está bien, lo firmo Para los jugadores que tocan, mira, pues Dumbia, tío, por lo menos es un jugador conocido Vamos a abrir otro de estos, plata mínima, sí, rápido, a ver qué toca Serie A Serie A, Serie A, otro plata, claro que sí ¿Para qué va a salir un oro? Ni una bola negra Rijoni, tenemos a Rijoni del Parma Bueno, pues eso que nos llevamos Ahí está, ahí está, vale Vamos a seguir Bueno, por cierto, tenemos esta semana un representante aquí de leyendas de equipos españoles Y la verdad es que no está mal Quizá tiro una Tenemos a Maradona, tenemos a Cruyff, Romario, Ronaldinho, Beckham, Roberto Carlos, Figo Son básicamente leyendas del Madrid y del Barça Creo que no hay de otros equipos Tenemos aquí a Giuli, Kluiver, Bebeto No, diría que solo hay del Madrid y del Barça Solo hay leyendas del Madrid y del Barça No hay leyendas de plata ni de oro más baja Bueno, pues ahí habéis visto Hay 68 balas negras y quizá tiro uno de ese representante Va a depender yo creo un poco de lo que nos salga Si nos salen cosas de calidad y eso, pues Es posible que ya no abra Y si sale mierda, pues intentaré abrir ahí alguno a ver si sale algo Nos vamos a Rusia, la Liga Rusa Buf, aquí vienen tres jugadores y el primero ruso en plata, tío Tres platas, tío, tres platas, en serio Tenemos a Lunev, portero del Zenit Joder, 78 de media el mejor, tío Teniendo en cuenta que el mínimo es 76, creo ¿76 es el mínimo de plata? No, 75 75 el mínimo de plata y nos toca el mejor 78, tío Muy lamentable, tío Muy lamentable Este representante que veis aquí El Premium Alien este realmente tiene las mismas probabilidades Que tiene uno de Silver Plus Lo que pasa es que te salen tres, tío Y al ser tres, pues, no sé Tienen la esperanza de que te salga oro, tío Por lo menos Pero no ha sido así Tenemos también al equipo de la semana, por cierto No he echado tampoco mucho el juego al equipo de la semana Está Dybala, Berratti, Mkhitaryan, Ake, Milic, Palois Palual, supongo De Lufeu, no, no me interesa Está casi viejo también Pero es que hay tres oros, tío Hay tres oros, la posibilidad de un oro 27% Seguro que abro y me toca un oro Es que seguro, 100% Así que vamos a ir directos al Arsenal Vamos a ir primero al Arsenal, ¿vale? Vamos a empezar flojo Para después ir al Barça Que son los verdaderamente potentes ¿Qué tenemos en el Arsenal? Tenemos a este Bellerín Que, hombre, mejoraría mi Bellerín normal, ¿no? Que no nos vendría mal Tenemos después como delanteros A Guameyang y la Cassé Dos estilos de delanteros diferentes A lo que tengo ahora mismo Que tengo a Immobile Y tengo a Firmino Son dos delanteros así Un poco más lentos, ¿no? Más toscos Tenemos también Mesut Ozil Como centrocampista Podría estar bastante bien Tenemos a Mustafi Como defensa central Podría irnos bastante bien Torreira también para el medio Bastante bien Gendousi Bueno, tiene mucha progresión Veis ahí que puede subir hasta el nivel 75 Y quizá eso es bueno Pero De inicio Pues es bastante más flojo que Torreira Por ejemplo, ¿no? Y Leno como portero De verdad No quiero a Leno Vamos a mirar la pierna de los jugadores Que esto siempre es importante Ozil es zurdo Y Ozil es el único zurdo Vale, pues entonces Lo llevamos claro Si no sale zurdo Es Ozil Y si sale diestro Puede ser Prácticamente cualquier jugador Vamos con el primero Y vamos a ver que nos salen este Jugadores destacados del Arsenal Este representante Del Arsenal Nos vamos a la Premier Evidentemente Y ojo porque lo que decíamos Es diestro Es diestro Quiere decir que no es Ozil Y es Número veintipico Mustafi Se está tirando Sí, se está tirando por el suelo De defensa Y es Mustafi Bueno Bueno No está mal No está mal Mustafi No está mal Mustafi Realmente No, no está nada mal Teníamos ahora mismo De defensas a Pinola Y a Rever Creo que tengo Y bueno Pues Mustafi Es un central de nivel Bien, bien, bien No me parece mal Prefiero a Mustafi Por ejemplo Que a Leno Por ejemplo Vamos con el siguiente Vamos a abrir otro de estos del Arsenal Que hemos empezado bien Con Mustafi Si hubiese sacado a Leno Quizá no habría abierto más Pero con Mustafi Tengo ganas Tengo ganas Vamos a por otro Vamos a ver si sale Diestro o Zurdo Si es Zurdo o Sozil Ya lo hemos dicho antes Es Diestro No es Sozil Tiene tatuajes en el brazo No es Mustafi Y por el pelo Gendouzi No, es Bellerin Vale, vale, vale Pues pensaba que podía ser Gendouzi Pero no Es Héctor Bellerin Pues me gusta Bellerin Me gusta Bellerin Porque Creo que es mejor lateral Que Lulic Y porque mejora ese Bellerin Normal que ya tengo Oye, de momento Este del Arsenal Bastante Correcto Mustafi Y Bellerin La verdad es que Me parece bastante bien Lo que nos ha salido Vamos con el siguiente, tío Vamos con otro más Y ya el último, evidentemente No podemos tener más de tres Hemos sacado a Mustafi Hemos sacado a Bellerin Quizá por valoración Son de los peores Pero creo que refuerzo Dos posiciones en mi equipo Bastante buenas Y vamos con el último Firmo a Guameyang, tío Dame a Guameyang Venga, no hay huevos Ojo Es la Cacette, creo Es la Cacette Bueno, no es a Guameyang Así que Joder, que si es a Guameyang Hostia, pensaba que era la Cacette Pero no, tío Pensaba a Guameyang Hostia, pues sí Buenísima, eh Hostia, buenísima, tío Pero no recuerdo yo Un representante de estos equipos Tan buenos, eh Joder, tío Mustafi como central Perfecto Bellerin también como lateral Bastante bien Y por último Guameyang, tío Que es un delantero Completamente diferente A lo que ahora mismo tengo Y joder, tío Es uno de los mejores Delanteros que hay Realmente a Guameyang, tío Es la hostia Voy a hacer una cosa Antes de continuar Voy a cambiar la equipación Un segundo Voy a cambiar la equipación Porque he puesto la equipación De mi equipo de clubes pro Eh, bueno He puesto equipación y escudo De mi equipo de clubes pro Y se me había olvidado Actualizarlo Y he dicho Venga, voy a actualizarlo Para que los que salgan Que ahora del Barça Salgan con Con esa equipación Hostia, pues es verdad El de la Arsenal Ha sido la hostia, eh A Guameyang, Mustafi y Bellerín Lo firmaba antes de empezar Vaya Seguro Eh, 100% lo firmaba Vamos a ver ahora El del Barça Porque el del Barça Trae a Jordi Alba Trae a Jordi Alba Muy interesante Jordi Alba Tiene a Messi, por supuesto Tiene a Luis Suárez Piqué Coutinho Ter Stegen Rakitic Jordi Alba Y Dembélé Este Coutinho Parece ser Que no es el mismo Coutinho Que ya sacaron la otra vez Porque yo al otro Coutinho Lo tengo Y si fuese el mismo Aquí me lo tendría marcado De alguna forma Pero no es así No entiendo Qué diferencia tiene Tiene la misma media Quizá tiene diferencia de nivel Quizá algún atributo Es diferente No sé exactamente Cuál es la diferencia Entre el Coutinho Que yo tengo Y este Coutinho Nuevo Que Nuevo O que parece nuevo No lo sé Después están por aquí Messi Suárez Me interesan bastante Evidentemente No quiero a Ter Stegen Tengo muchos porteros Rakitic Para el medio Podría venir muy bien Dembélé En la banda Podría venir muy bien también Aunque sea como revulsivo Y Jordi Alba Jordi Alba Para mí es un objetivo Puede parecer que no Es el segundo peor Por valoración No de hecho Junto con Dembélé Es el peor en valoración Pero es una posición Que me interesa reforzar Vamos a por el primero Vamos a ver que nos sale No he mirado las piernas Tío Pero creo que Zurdo Está Messi Está Jordi Alba Y Dembélé Que no tengo claro Si aparece como zurdo O como diestro La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Es zurdo Es Messi Es Messi Tío Joder A la primera nos sale Leo Messi No lo tenía este año Y nos sale el de 97 de media Brutal Brutal Hoy tengo la suerte Hoy tenemos la suerte Me ha salido el mejor del Arsenal Junto con dos que Me gustaban Y en el del Barça A la primera Leo Messi Que aquí sale con la equipación De Thunder Griffiths Ahí está mi equipo de clubes pro Grande Messi 97 de media Messi Madre mía Que no tenía Messi Que es que no tenía Messi Joder Acabamos de conseguir a Messi Buah Flipándome a yo Tenía Maradona Tenía Maradona Que no soy uno de los mejores Al juego sin duda Pero Ahora tenemos a Maradona y a Messi Joder Maradona y Messi Tío Brutal Solo me falta Cristiano Solo me falta Cristiano Ya veremos si lo conseguimos Pero Vamos con otro Vamos con otro tirado al Barça Tío Joder Que suerte hemos tenido Por favor Quiero A Jordi Alba Ya si me das a Jordi Alba Y a Suárez Sería un tridente impresionante Sale diestro Puede ser Suárez Yo no me conozco las botas Ni nada Ni los tatuajes Ni nada No sé quién es No sé quién es Es Luis Suárez Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero ¿Qué dices tío? Estoy grabando esto Sí estoy grabando esto Está grabando bien Tengo el micro bien Sí, sí Que me ha salido Messi Y me ha salido Suárez Madre mía Por favor Tío ¿Cómo puede ser? Es la segunda vez Que ponen jugadores destacados Del Barça La primera vez La primera vez Me salió el Coutinho de 92 Que bueno Y me salió dos veces Busquets Y ahora en esta segunda Me sale Messi Me sale Suárez Y a ver qué me sale El tercero Por valoración ¿Quién es el tercero? Por valoración El tercero es Bueno Piqué o Coutinho Ya si me da Piqué Porque Coutinho lo tengo Ya si me da Piqué Yo ya No sé Me voy Me voy En serio Me voy No me va a dar a Piqué Ni de coña Pero dame a Jordi Alba Tío Dame a Jordi Alba Por favor Dame a Jordi Alba Y si no es Jordi Alba Me das otro Messi Es Messi otra vez Es Jordi Alba No me lo puedo creer ¡Y Jordi Alba! Tío Os juro que esto es real Os juro que esto es real Que no es ningún vídeo Que no he sacado esto de internet Si lo estoy viendo aquí Con la equipación de mi equipo Thunder Griffins Que no Que es mío Que no es un vídeo Que no estoy comentando por encima Que me han salido Messi Suárez y Jordi Alba Bueno Si os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Y subiera algún vídeo más De PES ¿No? Tendréis subir algún vídeo más De PES Tío Después de esto A ver A ver Vamos a Vamos a Hacer el equipo Venga Vamos a hacer el equipo Vamos a poner aquí A Bellarín Por ejemplo ¿Qué me ha pasado del coste? ¿Tú crees que me importa A mí ahora mismo Que me haya pasado del coste? Vamos a hacer el equipo Un momento ¿Vale? Lo del coste Ya lo subiré yo Es que No, no, no Es que iba a meter a Guavellán No, no, no Es que Guavellán viene Para el banquillo Guavellán para el banquillo Porque el que viene como titular Es Suárez Bueno, bueno, bueno Suárez Maradona y Messi Va a ser el tridente ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Hola ¿Esto es en serio, tío? ¿Esto es en serio, tío? Joder Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós, tío En serio Brutal ¡Gracias!